y ah 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 a oye pica pica oye por la pica pica y ama chico chico boleto ya ama chico chico ni botol minum nih ama botol minum beranak y ama chico chico ni botol minum beranak yang mau chico chico boleto ya yang mau chico chico botol minumnya nih ini baju anak juga ada ya baju anak terima kasih cialanjai mana abis-abisannya nggak ada ya Macek-Macek-Macek-Macek Hmongen en la experiencia deость de economía de la historia de la gente de la gente de la lalof-korrenti su ¡Gracias! ¡Gracias! Firehunter ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!